Este 25 de mayo es el Día del Orgullo Friki, una celebración para los amantes de series, videojuegos, cómics, películas, figuras coleccionables y todo lo relacionado con la cultura geek. En honor a esta importante fecha, te mostramos los cosplays creados por internautas que han dejado boquiabiertas a millones de personas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!